La Sociedad Química de México, AC, en colaboración con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, llevarán a cabo la organización del IV Congreso Internacional de Educación Química, la impostergable tarea de comunicar efectivamente la química, a realizarse del 26 al 30 de septiembre. La invitación va dirigida a estudiantes, profesores de todos los niveles educativos y profesionales de la educación en ciencias en todas sus áreas. El IV Congreso Internacional de Educación Química, modalidad híbrida, ofrece la oportunidad de participar de forma presencial en las instalaciones del Centro Cultural Universitario Bicentenario y a virtual a través del Sistema de Videoconferencias de la Sociedad Química de México. La directora de la Facultad de Ciencias Químicas, la doctora Alma Gabriela Palestino, comentó que el plantel será anfiteón del evento, donde se abordarán tópicos dirigidos al área de la educación química con expertos en el tema, aportaciones de la evolución que ha tenido la disciplina enfocada a la formación de profesores e investigadores.